Quizás sea tonto Yo siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré Y tú te amarás Yo quiero tenerte para oírte cantar Aquellas canciones de amor que te hicieron soñar Por eso es que siento que no puedo esperar El dulce momento en que nos podamos casar Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré Y tú te amarás Y viviremos juntos esa dicha eterna de felicidad Un matrimonio igual nuestro no creo yo que habrán Los hijos ya vendrán Que el tiempo crecerán como a continuación De nuestro ser Y nos harán Y nos harán Amor Y nos harán Y nos harán Tú estarás siempre a mi lado y yo junto a ti Y así nuestro matrimonio será muy feliz Pasarán Pasarán los años y nuestro amor crecerá Yo te amaré Y nos harán Y nos harán Y nos harán Yo te amaré Y nos harán 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 Y nos harán